Amables televidentes de CB Noticias, tengan ustedes muy buenas noches. Vienen ustedes observando varias notas relacionadas con el Día de la Madre, que es este fin de semana. Y curiosamente, el Día de la Madre, que debería ser un momento de paz, de reconciliación, de tranquilidad, de amor, de todas esas cosas bonitas en el entorno familiar, es el día más violento del año. Miren estos pantallazos que estamos viendo de prensa nacional sobre el tema. Día de la Madre sigue siendo la fecha violenta en el país. Busquemos otro, por favor. En el Día de la Madre, la mayor violencia en Colombia. Violento Día de la Madre, tres muertos en distintas riñas. Fueron asesinadas 1.493 personas el Día de la Madre en los últimos 10 años. No todo fue celebración en el Día de la Madre. Esta mañana entrevistábamos al comandante de la policía y nos recordaba que el año pasado, en Barranquilla, no hubo personas asesinadas el Día de la Madre, pero sí tuvimos más de 350 riñas. ¿Qué puede pasar este fin de semana? La policía está trabajando de la mano también de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana. Esta noche nos acompaña aquí en el Telecentro de CB Noticias el Dr. Yesid Turbay. Dr. Yesid, ¿cuál es el mensaje para la gente este fin de semana? Sí, Jorge, con las buenas noches para todos los televidentes. ¿Qué queremos en este fin de semana tan especial que celebramos el Día de la Madre? Celebrar en familia. El mejor regalo para nuestra madre es nuestro mejor comportamiento. La tolerancia es lo que nosotros buscamos. El autocontrol al momento de celebrar. Si vamos a tomar licor, tomarlo con mesura, con mucha prudencia. Aquí, al momento de salir, igualmente a nuestros establecimientos de comercio, le pedimos la autorregulación, que es lo más importante. Es la manera como ellos pueden aportar para que este día sea un día bien especial. No puede ser que un Día de la Madre esté acuartelada nuestra policía, nuestras instituciones de salud estén con su 100% de capacidad, esperando el peor escenario. Debemos buscar el mejor escenario. Este debe ser un día muy especial, celebrar con nuestras madres, y lo que nosotros hemos venido hablando en este mes de las madres, regalarle a nuestras madres respeto. Y respetar nosotros, respetar nuestra integridad y respetar nuestra vida, principalmente, Jorge. Mire, esta mañana entrevistábamos a una psicóloga en Emisor Atlántico y decía, la gente como que se emociona mucho el Día de la Madre desde el punto de vista psicológico y comienza a consumir licor. Y no consume poquito, consume muchísimo. Y después, cuando ya ha perdido la noción, cuando ya se ha salido de control, ya viene la violencia, la agresividad, las riñas, las heridas, hasta la muerte. Sí, Jorge, increíblemente. Y lo que más sucede son violencias intrafamiliar al interior de nuestro hogar. ¿Qué es lo peor? Porque ese día se toman en las casas y los problemas se presentan entre hermanos, entre padres. Es decir, celebramos el Día de la Madre y al día siguiente tenemos a nuestras madres llorando posiblemente en un cementerio o en un hospital. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Celebrar con mesura, celebrar en familia, honrar a esa madre que se ha durado tantos años trabajando por nosotros y brindarle el mejor de los días, que es lo que queremos nosotros desde nuestra alcaldía. Oígame, ¿influye mucho el consumo de drogas? Jorge, es un día que se permite mucho el tema del licor y muchas de las personas que consumen licor también consumen drogas. Y viene esta mezcla explosiva que produce todas estas situaciones, el descontrol de emociones y todas las situaciones que en un momento dado se desbordan y dan con el tema de homicidios, lesiones personales y como te lo digo, entre familias, que es lo más doloroso. Sí, señor. Doctor Yesid, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CB Noticias. Mire, otro datico que nos daba el comandante de la policía esta mañana y lo reiteraba el doctor Yesid, acuartelamiento de primer grado de la policía durante todo el fin de semana. Ese día, si somos racionales, la policía debería darle día libre a todos los policías para que estuvieran con las mamás. Pero no, tienen que estar vigilando a los desadaptados que durante el fin de semana consumen licor de manera desbordada, pierden la noción y viene la agresividad. Ojalá tengamos un fin de semana tranquilo. Eso esperamos todos. Seguimos con otros hechos del día aquí en el Telecentro de CB Noticias. Gracias por ver el video.